Con los pocos o muchos recursos que podemos llegar a tener, y el chiste es eso, compartir con ustedes esta plática. De eso se trata, por eso es Palitas, que es mi palo, como mi cuatito, San Palitas, cuatitos de sonido. Hasta aquí mi reporte, cuatito. Y bueno, nos vamos a despedir con este bonito tema que se intitula ¿Cómo se intitula el nombre de todos? Metro Portales Metro Portales ¡Lecos, recos, recos! ¡Lecos, recos! ¡Lecos, recos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!